Bueno, pues estamos con Katy Balastegui, que nos va a contar una horrible experiencia que están viviendo. Y bueno, Katy, cuéntanos. Bueno, pues el miércoles de la semana pasada, de madrugada, nos robaron a nuestro burro alfalfero. Cuando el jueves por la mañana mi padre fue a verlo, a ver cómo estaba, se dio cuenta de que el vallado lo habían roto y el animal no aparecía. Nos personamos en el cuartel de la Guardia Civil para poner la denuncia, avisamos también a la policía local y empezamos a buscarlo por nuestra cuenta. Estuvimos cuatro días buscándolo, buscándolo por toda la zona de la huerta, preguntando a vecinos y nadie había visto nada ni había oído nada. Hasta que el domingo día 26, a mediodía, nos dio aviso un vecino de que lo había encontrado en dos kilómetros aproximadamente más arriba de donde estaba, en una zona de Eucalisto, donde lo habían torturado hasta la muerte. Estamos hablando que fue la víspera de San Juan, esa misma noche. Sí, la noche del 22 al 23. Ah, vale, la noche anterior. Y cuando llegáis al sitio, que ya lo encontráis, ¿qué fue lo que hicisteis? Pues avisamos a la Guardia Civil, que no tardaron en llegar, se personaron allí, hicieron una inspección ocular, tomaron fotografía. También vino la policía local, que le correspondía también. Y como no nos quedamos tranquilos y en el estado en el que estaba el animal y lo que habían hecho con él, avisamos a un veterinario, amigo de la familia, para que también hiciera una inspección de cómo estaba todo. Katy, me imagino que ese momento, no busco para nada el morbo en esta entrevista, sino todo lo contrario, pero cuando vosotros llegáis allí y el veterinario os dice las horas que hacía que Alfarero, miembro más de la familia, hacía poquito que había muerto, ¿qué pensasteis? Pues que son gente de aquí, que son gente de aquí, porque moverse con un animal tan grande por la huerta de noche es imposible. ¿Piensas que alguien los tuvo que ver, seguro, moverse entre la noche del 22 al 23 de junio, moverse por la huerta, por aquí, por el río Aguas, río arriba, dos kilómetros, alguien pudo ver ese burrito y además ha estado vivo todos esos días porque casi, casi que llegáis a tiempo, no lo sé. Según lo que nos dijo el veterinario, llevaría unas ocho o diez horas muerto. Este es el burrito, vuestra mascota, como bien me has dicho tú y estás comentando en todos los medios de comunicación, tienes dos niños, de los cuales yo conozco personalmente, además son alumnos míos, no saben nada, no saben lo que ocurre, es decir, está siendo una cosa muy difícil porque además no saben ni cómo decírselo. No, a día de hoy ellos solo saben que el animal desapareció, pero porque no nos vemos capaces ni siquiera de decirle que ha muerto o que ya estaba muy mayor, se nos parte el alma solo de pensar que a mis niños, que ellos los disfrutaban, decirles que… Bueno, Katy, no te quiero tampoco… El burro, me comentas que todos los burros están en peligro de extinción, era un burrito con 11 años que llevaba 11 años, bueno, 5 años con vosotros, estaba totalmente legal, con todos sus papeles y era uno más de esta familia, pero ¿qué es lo que pides, qué es lo que pide Katy Balastegui y qué es lo que pedimos en este caso todos los que apoyamos tu causa? Pues pido que la colaboración ciudadana, que aparezcan esos asesinos salvajes, porque ella no solo por lo que le han hecho al animal, sino como madre de dos niños pequeños, yo no puedo salir a la calle tranquila con mi hijo sabiendo que esas personas están sueltas, esos monstruos. Intuimos que pueden ser personas o niños mayores de edad, menores de edad, puede haber un poquito de todo, pero estas son especulaciones nuestras y estamos intentando, investigando, preguntando a diesto y siniestro. La Guardia Civil ha dicho que las denuncias se pueden hacer anónimas. Sí, ellos, cualquier vecino, cualquier persona que haya escuchado algo, haya visto algo, puede hacer una denuncia anónima. Bueno, decir que se pueden hacer esas denuncias o bien en los distintos cuarteles de la Guardia Civil o en la Policía Local de Turre, incluso nosotros también como institución, como el Centro Guadalinfo, sabes que apoyamos, por supuesto, esta causa. Y, bueno, pues hemos pedido que se haga, pues incluso, pues como se hacía antes en el colegio, ¿no?, aunque sea dejarme un papel encima de la mesa o meterme un papel debajo de la puerta, pero, por favor, pedimos que esto no quede así, porque esta gente, esta barbarie que han hecho, pues no queremos contar detalles de cómo estaba este burrito. Ella ya ha contado mucho, por supuesto, está en todos los medios de comunicación, pero esas vejaciones, pues no se pueden permitir y, como bien dice Cati, ya el miedo es que le pueda ocurrir a nuestros hijos, que le pueda ocurrir a cualquiera por la calle. Cati, creo que hay gente, personas anónimas y no tan anónimas que están ofreciendo una recompensa, creo que ya va por dos mil euros, creo que va más, pero cuéntame esto de los dos mil euros. Ayer se puso en contacto una señora inglesa que había leído, le había leído el caso y le llegó tan hondo y vio la barbaridad que habían hecho que para que ayudarnos un poquito más ofrecían una recompensa de dos mil euros para la persona que nos pudiera decir quién lo había hecho. También me gustaría decir que se abstengan de personas que hayan dicho es que yo escuché, es que yo no sé qué, porque lo único que pueden hacer es entorpecer la labor de la Guardia Civil. Por supuesto, la verdad que sería muy triste y lo digo desde aquí y ya también personalmente que no sepamos esta información o se sepa esta información porque hay un dinero, una recompensa en este caso de dos mil euros. La verdad que sería muy triste. Yo me gustaría mucho llegar a esta información y que ese dinero se tuviera incluso que usar para otra cosa y ahora en este caso te voy a preguntar por la huella roja, la Asociación de Animales de Protección de Animales de aquí de Almería, que se han puesto en contacto contigo y te han ofrecido creo que el tema de abogados, ¿verdad? Ha sido a raíz de un bufete de abogados, de verlo publicado, ellos le facilitaron mis datos y se pusieron en contacto con nosotros. La verdad que desde huella roja ellos me intentaban localizar por un lado, yo por el otro y le han dado máxima difusión al caso. Katy, como siempre hay que agradecer a toda la gente que hay detrás, creo que quiere agradecer a los medios y bueno, cuéntame. Pues me gustaría agradecerle a toda la gente que me está apoyando en esta causa, que me está apoyando a mi familia, que nos apoya, ya sean anónimos, conocidos, amigos, medios de comunicación, a todo el mundo, porque se han volcado con nosotros. Bueno, yo quiero añadir, por supuesto, que bueno, Katy no es una persona anónima en la Villa de Turre. Katy además es la presidenta de Lampa, que además conoce bastante bien los problemas que surgen con niños, con adolescentes y no puede dar crédito a todo esto que está viendo, que está pasando. La verdad que está muy calmada, muy tranquila, pero su hashtag es que no vas a parar, no vas a parar hasta que lo encuentre. Quiere justicia para el farero y, por supuesto, para la familia. Y bueno, pues desde aquí pedirle a todos los que nos están viendo y a todas las personas que pueden tener alguna información que, por favor, que por favor, que usen cualquier medio, sea cual sea, pero como bien dice Katy, no da falsas expectativas o mentiras porque puede interferir en esta investigación, que es una investigación muy importante porque hay que recordarles que tanto si son menores de edad como si son mayores de edad, esto tiene hasta cárcel. Es decir, ya por suerte ha cambiado un poquito la ley en relación al maltrato animal y no solamente maltrato, sino hasta llegar a producir la muerte. Por lo tanto, Katy, no sé si quieres añadir algo más ya en este momento. Muchísimas gracias a vosotros también por vuestra ayuda, por ayudarme a difundir y porque lo que he dicho antes, no voy a parar.